Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Al Y yo soy Lu Y estamos aquí en la segunda parte del Top 10 Conciertos Animes ¡Sí, cabrón! Sin nada más que decir Bueno, porque también estamos con la hora ¡Comencemos! ¿Quieren invocar al diablo? Pues escuchen este concierto rockero de un anime clásico Si algún día los zombies nos invaden No dudaré No dudaré No dudaré en poner este opening de fondo Y este concierto le da justicia a este buen tema Este concierto es hermoso Una buena instrumental y una hermosa voz de Konami Suzuki Este concierto es buenísimo Te robaste mi línea, ¡es hermoso! Una de las mejores openings de Maki Monogatari Y se pone aún mejor en su propio concierto Sí, me refiero al Opening 4 El El Polttars ¡Suscríbete! General El کó Un anime muy bueno y aunque no tenga trama, su opening encantó a más de uno Y este concierto nos deja escuchar un gran tema Porno graffiti, aunque pasen los años Sigue teniendo una voz espectacular e inolvidable Y en la hora del concierto, lo sigue demostrando ¡Suscríbete al canal! No todas las canciones deben ser alegres, pues también hay espacio para la tristeza Y Lisa supo cómo transmitirlo con esta canción de Angel Beats Un anime de misterio Pero con un super opening es muy difícil de olvidar Y este concierto lo dejan bien en claro ¡Suscríbete al canal! Un opening épico de un anime épico y una colaboración épica ¡Es todo lo que necesita este épico concierto! Un clásico de Lisa Un clásico de Lisa Obviamente el opening uno de Sword Art Online en concierto es infaltable ¡Escóchenlo! Y bueno chicos, hasta aquí este video, esperamos que les haya gustado Si fue así, no olviden de dejar su talentoso like Compartan para que más gente vea estos super conciertos Y de paso, que nos conozcan Ah, y también visiten nuestra página de Facebook Donde estamos subiendo algunas escenas de algunos viditos Si, algunas cosas inéditas papus Y suscríbanse para más contenido Así que les mando un abrazo cariñoso de Lu Y nos vemos Pero ¿por qué yo? Ahora hazlo tú, ¿no joder? No Y nos vemos hasta la próxima Sayonara Sayonara